¡Suscríbete al canal! No quiero saber nada de ti De tus mentiras ya me cansé No quiero saber nada de ti De tus mentiras ya me cansé Ya no vales nada para mí Hoy te juro que te olvidaré Ya no vales nada para mí Hoy te juro que te olvidaré Fue el destino, mi mala suerte Ese día que te conocí Fue el destino, mi mala suerte Ese día que te conocí Ahora ya no quiero verte Porque ya no vales para mí Ahora ya no quiero verte Porque ya no vales para mí En el mundo mientras vivimos Hay caídas y errores Pero la vida continúa señores ¿Sí o no? Un pinta hater García Montalmán ¡Salud, salud! ¡Muy bien! 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 Y en Fiura No quiero saber nada de ti, de tus mentiras ya me cansé No quiero saber nada de ti, de tus mentiras ya me cansé Ya no vales nada para ti, hoy te juro que te olvidaré Ya no vales nada para mí, hoy te juro que te olvidaré Fue el destino, mi mala suerte, ese día que te conocí Fue el destino, mi mala suerte, ese día que te conocí Ahora ya no quiero verte, porque ya no vales para mí Ahora ya no quiero verte, porque ya no vales para mí Tu apariencia me engañó, días ciegos te creí Hoy la pena que me da, es el tiempo que perdí Tu apariencia me engañó, días ciegos te creí Hoy la pena que me da, es el tiempo que perdí Y en Tumbes Matapalo, para Constructora CIC, Demíter Chukihuanga Y yo, Pérez García, échale, chiquita Tu apariencia me engañó, días ciegos te creí Hoy la pena que me da, es el tiempo que perdí Tu apariencia me engañó, días ciegos te creí Hoy la pena que me da, es el tiempo que perdí Hoy quiero verte bailar, hoy quiero verte gozar Este es mi ritmo bonito, es tu grupo favorito Miradita, mi amor, mi amor Y nos vamos zapateando, Costa, Sierra y Silva en el Perú Tamarro Producciones, siempre pa'lante Y nos vamos zapateando, Costa, Sierra y Silva en el Perú Gracias por ver el video